Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de algunos conceptos de análisis y diseño de software. Entre ellos, pues, vamos a estar hablando de lo que es análisis. Análisis es identificar con precisión las necesidades de información de una organización y de establecer la alternativa de solución más conveniente para satisfacerla. Y diseño es establecer los aspectos lógicos y físicos de las salidas, modelos de organización, representación de datos, entradas y procesos componentes del sistema, considerando la bondad y limitaciones de los recursos disponibles en la satisfacción brindadas en pro del análisis. Y también vamos a estar hablando de la parte de metodología de desarrollo de software, que es una metodología de desarrollo de software. Es un marco de trabajo usado para estructurar, planificar, controlar el proceso de desarrollo en sistemas de información. Según la ISO, define que es un estándar que proporciona un marco de trabajo para evaluar la calidad de todo tipo de producto de software, identificar los requisitos para los métodos de medición y procesos de evaluación, proporcionando métricas y requisitos para los procesos de evaluación. En palabras muy sencillas, una metodología es la forma de hacer un proyecto. Algunas metodologías conocidas en el desarrollo de software, entre ellas tenemos programación extrema, desarrollo rápido de aplicaciones, SCRUD, desarrollo adaptativo de software, proceso unificado de desarrollo, metodología, proceso unificado. En cuanto al desarrollo del proyecto que vamos a estar trabajando en la materia de análisis y desarrollo de software, en nuestro caso vamos a tomar la metodología proceso unificado. ¿Qué es la metodología proceso unificado? Es un marco de desarrollo de software que se caracteriza por estar dirigido por los casos de uso y centrado en la arquitectura y por ser interactivo e incremental. Características de esta metodología. Esta metodología es interactivo e incremental. El proceso unificado es un proceso de desarrollo interactivo e incremental compuesto de cuatro fases. Inicio, elaboración, construcción y transición. Cada una de estas fases, a su vez, está dividida en una serie de iteraciones y estas iteraciones ofrecen como resultado un incremento del producto. Desarrollado que añade o mejora las funcionalidades del sistema en desarrollo. Otra característica es que está dirigido por los casos de uso. Entonces, los casos de uso se utilizan para capturar los requisitos funcionales y para definir los contenidos de las iteraciones. La idea es que cada iteración tome un conjunto de casos de uso o escenarios y desarrolle todo el camino a través de distintas disciplinas. Diseño, implementación, prueba. Y como final, otra característica es que está centrada en la arquitectura. En el proceso unificado asume que no existe un modelo único que cubra todos los aspectos del sistema. Por hecho, motivo, existen múltiples modelos y vistas que definen la arquitectura de software de un sistema. Esta metodología tiene, pues, cada una de las etapas, como ya la nombramos, una etapa de inicio. ¿Qué se hace en esta etapa? Se define en negocio. Es la facilidad de realizar el proyecto. Presenta un modelo, visión, metas, deseos del usuario, plazos, costos, viabilidad. En la etapa de elaboración, se obtiene la visión definida del proyecto a realizar. En este caso, pues, la implementación es iterativa en núcleo a la aplicación, la resolución de riesgos altos en nuevos requisitos y se ajustan las estimaciones. En la parte de la construcción, esta etapa abarca la evolución hasta convertirse en un producto listo, incluyendo requisitos mínimos. En la etapa de transición, el programa debe estar listo para ser probado, instalado y utilizado por el cliente, sin ningún problema. Una vez finalizada esta fase, se debe comenzar a pensar en futuras novedades para la misma. El ciclo de vida. Toda metodología siempre incluye un ciclo de vida. ¿Qué es un ciclo de vida? Bueno, según la IEEE, dice que es una aproximación lógica a la adquisición, el suministro, el desarrollo y la explotación y mantenimiento de un software. Y la IEEE también da una definición acerca de qué es un ciclo de vida. Dice que es un marco de referencia que contiene los procesos, las actividades y las tareas involucradas en el desarrollo, la explotación y el mantenimiento de un producto de SOPAR, abarcando la vida del sistema desde la definición de los requisitos hasta la finalización de uso. En palabras muy sencillas, un ciclo de vida son las etapas que se van a aplicar para desarrollar un proyecto o un producto. Etapas de un ciclo de vida. Entonces, las etapas de un ciclo de vida, pues, tiene el inicio, la elaboración y construcción. Y este, pues, en este caso, para nuestro proyecto, pues, hemos tomado el ciclo de vida iterativo que tiene estas cuatro etapas en las cuales desarrollaremos nuestro proyecto. Entonces, ya como parte de la conclusión en este video, estamos tratando lo que es la parte de conceptos como análisis, diseño y también una metodología, que es la forma como se va a realizar un proyecto o como en este caso nosotros vamos a realizar nuestro proyecto. Y la parte del ciclo de vida son las etapas que vamos a aplicar para realizar ese proyecto.